Niño, ¿cómo es el tesoro? Ahí vamos ya, darle la despedida al tesoro Porque se va con un nuevo dueño Ahí está, mire, y ahora ya va hasta la unión, ¿verdad? ¿Y el guión de Dios andaba dejando uno ustedes? Fíjense que fuimos hasta Morazán, a Corinto Ay, pero aquí está chulada esta basecita, ¿verdad? Aquí se acomoda el carro Vamos arriba ¡Vamos arriba, niño! Vamos, mi niño, arriba Vamos, mi niño Vamos, mi niño Es verdad que es un niño Qué belleza un animal así, gente Porque no hay que andar batallando No se golpeó ni nada el animal para montarlo Hola, hola, mi gente Por aquí andamos en otro videíto nuevo Miren, el día de ahora Vienen a traer a lo que es A... El muñeco Bueno, el muñeco al... Tesoro, creo que se llama Al toro, aquel sardo que les mostré La vez pasada Ya lo voy a mostrar Por aquí lo vienen a traer Vaya, miren Vaya, miren Por ahí traen ya el toro Se va a ir lejos, lejos Va hasta la unión Por ahí vienen Ya por aquí está el carro Por ahí está el tesorito, ya miren ¿Por dónde crees que fuera bueno cargarlo, don Martín? Desde la unión Vienen a traer al tesoro, miren Hoy se nos va el tesorito Miren, qué bonito Ah, con las vacas andaba Miren, qué chulada Miren, ahí está el toro Ya va para donde sus nuevos dueños Tremendo toro Ya lo vamos a ir Hola Para verificar Y hay que ir a la alcaldía también Vean qué chulada aquí Ahí hay coco ¿Por dónde dice que está el bordito para montar? Por ahí Por ahí Lo bueno es que el animalito camina bien Sí, él camina Pásele pues Yo se lo voy a ir arriando Sí Niño Vamos al tesoro Ahí vamos ya Darle la despedida al tesoro Porque se va con un nuevo dueño Hasta la unión se va al tesoro, don Martín Para la unión se va O a lejos va A lejos, sí Casi al otro lado del país De punta a punta prácticamente Ah, sí Buenas crías Voy a dejar Vamos al tesoro Miren qué bonito aquí Miren cuántos palos de coco Hay huertas Guineo Bien Pero bien chulada Por aquí tiene Él el corralito Me lo haría la casa Ahí tiene la picadora Bien chulada Vamos al tesorito Olé Por ahí están los encargados Que se lo van a llamar Así para que la revisen ellos Miren Ya es lo más bonito Miren que el animalito Es manso Miren Es manso Es manso Es manso Es manso Es manso Es manso Yo lléveme un momento Para ver Vamos a darle un video Aquí estamos ya Con él Aquí como te llama Aquí es Santa Rita La llama El Cacerillo San Francisco Menende El municipio Departamento de Huachapán Usted Usted Ya se había ido Para allá Para el propio Sí Que yo por otro lado Ah pues sí No hombre Y fue el Tereta La que he motado Sí Ya me imagino Vaya miren Eso es lo malo Aquí de esta zona Que como es Todo es plan Vean como está El carro ahí de alto Pero por allá Lo fueron a acomodar Que tal vez allá Se puede Hacerla La monta Ya vamos a ir a ver Por aquí está el tesoro Esa es la ventaja De este animal Miren Que es Que es una belleza Con el lazo Se camina Con cualquiera Ya se lo trajo El muchacho Para acá Ya vamos a ver Cómo nos va En la montada Ojalá que les pueda grabar Si no necesitan Mi ayuda Les voy a grabar Pero ya veo Pero ya veo Que si se les está complicando Entonces me va a tocar Que ayudarles A montarlo Por aquí Vienen como son los terrenos Esto ya es zona costera Por aquí cerca Ahí para abajo Si usted se va Por todo esto Para abajo Llega A las playas Y es zona ganadera También Porque acá La mayoría de gente Tiene ganado Y pues Con buenos terrenos Buenos pastos Aquí metiéndole animales De leche Les digo que Son cantaradas De leche Que dan las vacas Miren allá Están unas sombreándose Por aquí está el torre Hay como 10 días Vi un video Que yo subí Ah sí Ahí está Miren Y ahora ya va Hasta la unión Va Y el día donde yo Andaba dejando uno Ustedes Fíjese que fuimos Hasta Morazán A Corinto Ajá Pero aquí está chulada Esta basecita Aquí se acomoda El carro Y ahí va Ese salió De Aguachapillo No sé si conoce Aguachapillo De allá Nada Pero esos viajes Son largos Nosotros salimos Ese día A las 3 de la mañana Bueno A las 3 de la mañana Íbamos ya Con el animal En el carro Y llegamos allá Como a las 12 y media Viajes Que les digo Que quieren ganar ¿Cómo? Iban despacio Sí Como con animal No se podía ir muy rápido Pero está lejos Son como 6 horas Y ya cuando íbamos Llegando al lugar Agarramos que solo Subida Subida Y Eso nos Quitó bastante tiempo También ¿Cómo se llama? ¿Añaja que va para San Miguel? Vaya Pero nosotros pasamos De San Miguel Ah Pasamos Porque pasamos Al río Lempa No Ajá A esa hora Como a las 9 y algo Íbamos por esa hora Entonces lo que pasamos A desayunar Ya vienen aquellos Allá ahorita Se van a montar Está el tesorito Miren Ahí viene Ahí el carro Por aquí Lo van a acomodar A ver Pero ¿Qué va a venir a ver Primero? Sí va a venir a ver Sí pero Ya no va a quedar tan alto Va a quedar bastante Para que el toro Pegue el brinco Aquí está Dele Ahí está el toro Ya esperando Ya Miren Están quitando Las compuertas Al carmencito La fue a traer La fue a traer Ahí se le puso agua Al tesorito Para que tomara Pero no quiere No quiere Va llenito Toma agua Tírenlo 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 Qué bonito Ah sí hombre Va a quedar Queda Pachito, va a quedar Pachito No, ve ahí que monta Ahí viene Hágase para adelante Hágase para adelante pero para acá Todo para acá Recto Ahí está, no, ve así déjalo, ahí monta Vean que chulada, miren el toro Si él solo se quiere montar ya van a ver Ahí estamos Cree que no se le zafa si lo jala Pero lo hubiera amarrado ahí, topele Ey, ponga, ajá, déle una vuelta con la gamarra Con el lazo de la gamarra por si se le jala, que no se le vaya a ir No se le, no se le jala No se le jala Y no se le jala No se le jala No se le jala No se le jala Si, qué ato en el aso lo hubieran pasado ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba niño! ¡Vamos mi niño! ¡Vamos! ¡Vamos mi niño! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Es verdad que es un niño! ¡Hijo de puta! ¡Qué animal! ¿Cómo vean ustedes cómo lo van a llevar allí? Sí, lo van a revisar allí camaradas para ver ¡Miren qué belleza! ¿Es un animal más tallado de aquí? No, pero cuando estaba ahí el carro se quería montar ¡Qué belleza! Este toro sí que me convenció que ¡Qué belleza! Un animal así gente porque no hay que andar batallando no se golpeó ni nada el animal para montarlo así que ahí van Miren cómo se mira allá bueno, de aquí ni se logra solo las ivas se les alcanza a ver así que le espera buen viaje el toro porque está bastante largo el jalón pero primeramente digo que ya van a llegar con bien espérame espérame, espérame ahorita te vamos a poner la compuerta a ver si nos podemos subir aquí adelante, denle aire aquí sí, para que no vaya shhh no le llega no le llega así que ahí está el tesoro muchísimas gracias a todas las personas que preguntaron ahí está el animal ahí está el animal y pues al dueño pues lleva buen animal mira qué belleza de animal lleva más noble como este toro no se puede ahí está ya montado en el carro costó más que lo acomodaran ahí el carro para que montara miren qué bonito miren qué bonito miren bien grande este animal está bien así agarrado sí ahí no se mueve sí o lo que cree que no le quedó muy socado el buche no tiene juego ahí no hombre ahí está ahí está bien sí ahí está bien bueno creo que hasta aquí vamos a dejar el video espero que les haya gustado no olviden suscribirse y dejar su buen like mi gente saluditos ahí va el toro ya cargado miren rumbo para la unión vean ahí en medio se le logra ver la jiva y pues ya van ya para su nuevo corral para su nuevo dueño y pues una belleza de animal a seguirle sacando crías al torito al torito la nobleza de este toro me sorprendió más aún cuando él solo se montó al carro así es que qué bonito tener un animal así no hay que andar batallando para nada ¡Suscríbete al canal!